Hola, si está en este video es porque escogió coser en máquina. Si no ha visto la primera parte de este video, le voy a dejar el enlace por aquí, así que vaya por aquí. Y si no ve el enlace, que no tiene las anotaciones disponibles, entonces mire en la descripción y le voy a dejar donde ver la primera parte de este video. Bueno, pues en la primera parte les hablo como hacer sus propios patrones y que materiales vamos a usar para la toalla reusable de tela. Así que sin más tomar el tiempo, vamos a comenzar. Bueno, ahora vamos a empezar a coser. Primero voy a tomar esta puntada que me gusta mucho. A veces he usado esta puntada, pero pues voy a usar esta que es un poquito más rápida. Y entonces voy a ponerlo aquí. Aquí lo voy a poner en S1. Y ahora vamos a coser, yo quiero comenzar una parte que sea recta a la parte de abajo, porque esta es la parte de arriba, pues voy a comenzar como cerca de la parte de abajo, a una parte recta. Y voy a usar el borde de la capa absorbente como guía. Así que quiero que quede así. Hay gente que le hace un canal en el medio para que el flujo se concentre en el medio. Y eso es lo que va a hacer precisamente, hacer que el flujo se concentre en el medio. Pero yo prefiero, yo tengo de los dos tipos de toallas y hasta ahora no he tenido accidente ni con la una ni con la otra. Lo único que en una pues se concentra más en el centro y en esta pues no se, el flujo no se concentra solamente en el centro. Pero no he tenido ningún accidente, no se sale así a los lados. Ok, ahora vamos a comenzar en las curvas, pues también tenemos que ir un poquito más lento. Así que comenzamos. Recuerden, voy a subir un poquito, darle remate al empezar las costuras. Así que empiezo y doy para atrás y doy para el frente. Y seguimos. Así hasta terminar. Bueno, puede ir suavecito. ¡Vamos! 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 le dimos remate y ahí terminamos para que puedan ver como va quedando así nos queda y por el frente nos queda así y por supuesto no le quiero darle el canal en el medio porque no me gustaría arruinar el diseño pero si es su preferencia que tenga el canal en el medio pues este es el momento para hacerlo así que le quito esto y ahora vamos a coser la siguiente capa ahora vamos a poner alfileres para juntar la capa de PUL y la capa de arriba superior que está cosida con la capa del medio vamos a poner frente con frente esta parte va adentro así que frente con frente y le ponemos los alfileres vamos a tratar de no ponerle alfileres al centro para que no haga un hueco en el PUL así que vamos a hacerle los alfileres en las esquinitas y continuamos alrededor del borne de la toalla y regreso con usted cuando ya haya terminado de ponerle los alfileres bueno aquí ya le puse los alfileres la abertura para poder enderezarlo la voy a dejar por una de las alitas y como una abertura de una pulgada más o menos estaría bien pero recuerden darle un buen remate para que no se deshaga cuando lo esté dobrando así que voy a ver por donde voy a comenzar primero voy a hacer una línea recta así que voy a cambiar se la voy a cambiar a 3 más o menos y la línea ya está aquí así que ahora vamos a coser voy a empezar en esta esquina no voy a empezar a la orilla voy a empezar un poquito más acá voy a coser mejor de aquí que es un poquito más no quiero dejar todo esto de costura sí, mejor lo coso así ok y voy a acercar un poquito más asegurarme que estoy cogiendo las dos capas muy importante aquí ok bajo la aguja ok bajo la aguja y ahora vamos a comenzar doy remate dejo hacia el frente voy para atrás porque está muy pegado a la orilla así que dejo la aguja hacia abajo volteo pongo hacia abajo el pie de la máquina y sigo cosiendo ahí volteo no tengo que dar un poquito más ahí volteo y aquí volteo ya está bien la costura estoy revisando que tenga agarrado las dos partes y ahora vamos a continuar de la misma manera alrededor hasta llegar al principio bueno no al principio dejando un espacio de una pulgada más o menos y ahora vamos suavecito porque recuerden que están las curvas y tenemos que ir suavecito para no para hacer las curvas correctamente pero voy a acelerar el video para que no se aburran no 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 y no 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 ¡Gracias! y aquí ya terminamos cortamos los hilos y ahora vamos a virarlo y así más o menos que queda la costura esta parte quedó un poquito mejor mirando que agarré todo agarramos todo el PUL no me gustó mucho esta, ahora vamos a hacerle los cortes para enderezarlo así que le hacemos un corte aquí no tan pegado a la tela porque no queremos que se estropee entonces aquí le hacemos un cortecito también para que las esquinas queden bien y lo mismo en este lado en estas esquinitas de las alitas y acá en este no lo voy a cortar porque me quedé como que muy pegadita quizás le voy a pasar otra costura para no arriesgarme de que se vaya a deshacer por ahí así así que voy a arreglar esto rapidito aquí porque como que no así que voy a a revisar de que la aguja esté con la costura no sé si lo notan aquí y entonces aquí vengo ok y entonces ok y aquí ya aquí por lo menos ya arreglo un poquito mejor esa costura no me gustaba mucho porque estaba muy muy alborio así que ahí ya arreglo un poco mejor bueno y ahora vamos a hacer algunas cortes aquí en las curvas para que se doble bien la enseña a continuación bueno aquí le hice estos cortecitos no sé si puedan ver aquí se nota un poquito mejor en las curvitas y aquí aquí no le hice pero pues más o menos no aquí no me voy a irritar ok ahora vamos a voltearlo por aquí así que simplemente empezamos a voltearlo de esta forma y y y y y ahora vamos a con el palito vamos a empujarlo y lo ponemos así hasta que las esquinas queden bien hechas o las curvas más o menos no quedó súper perfecto pero más o menos ve aquí como que las las esquinas debí cortar nada más por eso que hacen así pero de todos modos cuando le haga la costura por encima lo que hago les tiro y cuando le haga la costura pues no no se va a encoger así así que vamos a hacerle nuestra costura por encima después de ponerla así que más o menos queda bueno aquí para hacer la costura tenemos que poner esta partecita así hacia adentro y acomodarla después que la acomoden regreso con ustedes bueno aquí ya la doble y me dejé llevar por las costuritas anteriores pero con el pejo es un poquito difícil mantenerla doblada así que vamos a comenzar aquí cuide 12 minutos que no se le abra el peuelo si quiere puede ponerle un alfiler ya estoy para empezar y tengo la aguja hacia este lado y voy a coser bien pegadito para asegurarme de que estoy cogiendo la tela y aquí lo voy a enseñar así que así que vamos suavecita porque no queremos no queremos que aquí verificamos si aguanto la tela bien vamos suavecito para que nos quede linda la costura así que continuamos vamos suavecita Y ya está. Y ya está. Y ya está. Tengo un problema con la aguja aquí. Bueno, aquí ya puse la aguja en la costura. Y le doy remate. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y así es que termina. Así es que terminamos de hacer nuestra toalla reusable. Y ya mismo le enseño más de cerca. Y ahora lo que nos falta es ponerle los botones a la parte de atrás aquí. Bueno, y así es que ya se ve después de cocida la toalla. Así por atrás, pues aquí tuve algunos problemitas con la máquina, como ven aquí. Pero pues, más o menos. No quedó perfecta, pero más o menos. Así es que ahora vamos a poner los botones. Yo estaba tratando de decidir si se le ponían los botoncitos amarillos, pero no. Se lo voy a poner color violeta. Así que la hacemos primero. La cerramos así por atrás. Vemos dónde es que va a ir el botón. Voy a ponérselo aquí. Así que sujeto aquí. Y le hago un huequito en el medio. Donde yo quiero los botones. Y se lo ponemos de esta forma. Sí. Y ahora colocamos uno así hacia abajo. Y vamos a hacer el que está sobresalidito. Son distintos. Hay uno que tiene un huequito y hay otro que es sobresalido. Así que vamos a poner uno así. El otro va en el otro lado. Ponemos la parte de abajo. La parte plana hacia abajo. Y vemos que está acomodada. Y presionamos. Y ahí pues ya queda aplanado el botoncito. Voy a asegurarlo de nuevo. ¿Ok? Entonces el otro lado. Si vamos a hacer así. ¿Verdad? El otro va hacia arriba. Así. Que esta puntita va. Hacia arriba. Por donde hicimos el ratito. Si el ratito se cerró. Podemos hacerlo de nuevo. Aquí. Y ahora colocamos. Colocamos el otro. Aquí encima. Y ahora ponemos. Esto de esta manera. Y presionamos. Lo presionamos un poquito más. Y aquí. Ya queda nuestro botones. Y. Verificamos. Queda bien. Y aquí. Ahora si es que queda. Nuestra. Toalla. Lo sale después de ponerle los botones. También les quería regular. Si desean. Pueden ponerle otro botón más aquí. Para ajustarlo más. Para que quede. Más o menos de esta manera. Si necesitan. Que quede un poquito más ajustado. Así que les voy a enseñar cómo. Bueno aquí. Medimos. Y el otro botón quedaría aquí. Así que hacemos. Un huequito. Que quede a la par de este. Y vamos a hacer un huequito aquí. Así. Para mi cordera. Le vamos a poner. En esta parte aquí. Y. El próximo botón. Y lo coloquemos. Así que. Y así pues tiene. Dos medidas. Puede hacerlo. De esta manera. Que queda más ajustadito. O de esta manera. Que queda más sueltecito. Más ajustadito pues. De esta manera. De esta manera. En la manera ajustada. Queda aproximadamente. A dos y media pulgada. O. 6.5 centímetros. Y en la manera. Y en la manera menos ajustada. Quedaría. Como alrededor de. Tres pulgadas. 7.5 centímetros. 7.5 centímetros. Y de largo. Sería. 10 pulgadas. Alrededor. Aproximadamente. 25.5 centímetros. Más o menos. Bueno. Espero. Que les haya gustado. Este tutorial. Y que se hayan entretenido. Mientras cosíamos. Y pues. Es una cosa muy útil. Que les va a encantar. Espero. De verdad. Espero que la intenten. Y van a ver la diferencia. Y bueno. Será hasta la próxima. Así que. Nos vemos. Cuídense mucho. Y he citado en sus proyectos. Chao. Chao. ¿Estás queriendo decir chao mami? Chao. Chao. No quiero mirar. Chao.